Cuando las 10 horas del 18 de mayo de 2017 se abre la reunión con el objeto de verificar la existencia del PORM, solicito a la secretaria, la diputada Laura Marín, tira pasabilista de asistencia. Los solicitos que se queden. Diputada Ciclón, doctora Portillo, presidente. René Frías, ven como. Diputado Miguel Francisco Leacardo Luchan. Diputada Alejandro Lourdes, diputada Laura Montaña Marín. Gracias, diputada. Gracias, diputada. También, un año de licitado de Ciclón Legal se inició la reunión del día 18 de mayo del año 2017, instalados en la sala de licitó Juárez de la sede del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que se tomen tendrán plena variedad legal. A continuación, me permito poner a su consideración el sujeo orden del día. Número uno, pase a ir a la asistencia de creación de Ciclón en su caso. Dos, lectura de aprobación en su caso del orden del día. Tres, lectura de aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuatro, discusión o aprobación en su caso del siguiente asunto. Dictamen que deja el procedimiento relativo a la reelección o no del licenciado Marco Tulio Carlos Corral, en el cargo de magistrado de la primera sala de la penal, con sede en Ciudad Juárez de Chihuahua. Cinco asuntos generales. Comento que en esta reunión únicamente analizaremos el dictamen único en CISOA, por lo que solicitó al secretario sólo para la consideración de las y los diputados presentes en la orden del día para su aprobación. Pregunte a los diputados y diputadas presentes si están en acuerdo a los diputados del día y diputadas en la presentación. Tres votos de favor, tres en contra. Aprobado que es, en relación al funcionamiento del orden del día, solicitó a la diputada secretaria, pregunte si existe observación alguna respecto al contenido del acta de la reunión anterior, misma que fue circulada para su conocimiento previamente a esta reunión. Pregunte a los diputados y diputadas presentes si existe alguna observación sobre la orden del día y diputada. Cero sucesivamente. Gracias, secretario. Se aprobó el acta de la reunión anterior de la Comisión Primera de Gobernación y los Diputados Constitucionales. Pasando al cuarto punto de desahogar, en cuanto al siguiente punto del orden del día, se pone en consideración de las y los presentes en dictamen y recalde procedimiento relativo a la reelección o no del licenciado Marco Tulio Cano Corral y en el cargo de magistrado de la Primera Sala de la Penal, José y Ciudad Juárez, Chihuahua. Felicito a la secretaria de la Comisión, con la consideración de las y los diputados y presentes en dictamen. Pregunto a las y los diputados, si necesitan por la alternativa respecto a los diputados señalados. Por la negativa, esta es la pena. Tres a favor, cero en contra y cero en contra. Gracias, diputada. Se aprobó el dictamen. En cuanto al último punto del orden del día, solicito a la secretaria, pregunten si tienen algún asunto general que trata. ¿La presentación de la ley? No, no, no. Nada, ¿cuánto de las iniciativas que la fea? Este, ¿aferón de respuestas? A ver, ¿cuánto de las preguntas? Las últimas dos que se miran, a ver, ya se van trabajando los documentos. En la siguiente reunión, se van a buscar a los diputados. ¿Los pueden sacar? Gracias. Bueno, vamos a tratar, 5 a las 10, 12 a 10, y se actúa sin levantar la pregunta. ¿Muchas? ¿Muchas? Sí, Sí, no. Gracias.